Música Queridos hermanos y hermanas, celebramos una Semana Santa más en nuestras vidas. La Semana Santa después del paso de los huracanes Irma y María. Celebremos esta Semana Santa como lo que es, el momento litúrgico más intenso de todo el año. Es una semana en que se nos invita a adentrarnos en la oración y la reflexión sobre los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar, aunque sea espiritualmente, en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Hoy les invito de corazón a vivir de una manera especial esta semana. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Les exhorto a abrir sus corazones al Señor mediante la conversión y el sacramento de la penitencia. Es una invitación a morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Les invito a revivir con Jesús su entrega a la muerte por amor a nosotros y a acoger el misterio de su resurrección como primicia de la nuestra. No le quitemos a esta Semana Santa su sentido religioso. Al contrario, insertémonos en ella para poder morir con Cristo y resucitar con Él. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.